Hola, hola, yo soy Katie y hoy les tengo un videito especial para todas mis preciosuras Este videito debería ser censurado solo para mujeres porque hoy vamos a tener una charla entre chicas Y les voy a mostrar un truquito que a mi me ha servido muchísimo y me ha salvado la vida En esos momentos en los que, ustedes saben, nuestras amiguitas tienen que verse un poquito en su posición Que no estén por ahí revoloteando todo el día o mejor dicho sean víctimas de la gravedad Y no queremos por nada del mundo que se vean esas tiritas indeseables por ahí Sobre todo si vamos a usar vestido, blusitas que son strapless o algún tipo de escote Así que para hoy les tengo la solución Un truco de magia que les va a hacer más fácil la vida Y es que, como ustedes saben, la semana que viene me voy para Bitcoin en Los Ángeles Y por supuesto que, por supuesto que necesitas un sostén adecuado para la ocasión Y yo sé que muchas de ustedes me han estado preguntando por todas las redes sociales Acerca de esos sostenes que les mostré por Instagram Así que hoy aprovechando que me acaba de llegar mi super compra que hice hace unos días a la casa Les quiero mostrar cuál es mi truquito para esos días de emergencia Para esos momentos en los que quiero que ellos estén ahí Así que los pedí en The Perfect Stop Y adivinen, aquí les llegaron sus sostenes ¡Ay! Ya finalmente están aquí Así que quise aprovechar de mostrárselos Realmente la marca me encanta Y quiero aprovechar de que están todavía en su paquetito Para mostrarles cómo es la primera vez que me los coloco En qué forma lo hago Y para que vean el antes y el después Y así ustedes mismos puedan ver la diferencia Y bueno, vamos a ver qué tal lo va Vamos a comenzar Ok Como ven pedí uno beige y uno en negro Porque siempre me gusta tener uno clarito y uno negro por si acaso Y los dos son tallas 34 Pero este es copa B y este es copa C Y siempre me gusta tenerlo así Porque hay unos que requieren como mejor sostén Y otros en los que quiero usar un escote o algo así Quiero que sea más chiquitito Entonces siempre me aseguro de pedir uno B y uno C Y aquí dice que son 82% nylon y 18% spandex Y 100% silicona inside Es decir, dentro del sostén El nombre de la compañía es The Perfect Scope Seguramente ya lo han escuchado nombrar porque es bastante popular Sobre todo aquí en los Estados Unidos Así que si no lo conocen les voy a dejar el link allá abajito en la cajita de información Para que vayan, le pinchen y publicen precios Y realmente vale la pena Algo que es súper importante es conservar esta especie de papelito transparente protector que traen ellos Porque después que los uses siempre debes colocarle de nuevo el plastiquito para conservar el adhesivo Porque de lo contrario no te van a durar Como ven tiene también una especie de trenzado en esta parte Que eso ayuda también a dar como un poquito más de presión Y a que las huevos queden más lentitas Y un poquito más up, más arribito Así que eso me gusta mucho también Y otra cosa es que como ven las alitas son bastante largas Lo que hace que se mantengan en buena posición Y no se esté como despegando la puntita Y empiece a verse en el vestido o en la blusa Que es súper fastidioso Así que me gusta mucho eso Y que son bastante finitas en las esquinas De manera que se adhiere bien Y se mantiene como pegadito a las figuras Porque nada peor que tener un sostén que sobresalga del vestido O la blusa y se ve como un culto ahí Todo horrible, no Así que no se diga más Y vamos a probar estas preciosuras A ver qué tal se ven Y pongan mucho ojito porque esto va a ser rapidito Miren que me da penita Ok, vámonos Miren que me da penita Miren que me da penita Miren que me da penita Bueno, no sé qué le parece a ustedes, pero a mí en particular me parece que tiene muy buen enganche, se adhiere súper bien al cuerpo y las boobies se sienten seguras, que es lo más importante Que mantenga a las boobies en su sitio ahí todo el día, porque qué fastidio estar No, ya ustedes han pasado por eso y me entenderán Así que para mí es un sí definitivo, realmente me encantó cómo se diera el cuerpo, la posición que toman las boobies, cómo las mantiene arribito Así que les voy a dejar allá abajito como siempre el link de la página para que vayan corriendo que tenemos un descuento especial Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan Por allá, miren que en Facebook estoy siendo en vivos todos los miércoles y ahora en los en vivos también está cachito Así que no olviden seguirme por allá, también estoy en Instagram, en Twitter, en todos lados Por aquí se las dejo para que corran a seguirme y estemos más en contacto ustedes y yo todos los días Si te gustó el video, no olvides darle like allá abajito para yo seguir haciendo más reviews, primeras impresiones y seguirles contando de todas las cositas que me llegan a casitas del correo, de las compritas que hago, de todo, todo, todo Así que dale like al video allá abajito, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Y también dale por favor a la campanita que está justo al ladito del botoncito rojo para que YouTube por favor te avise cuando haya videito nuevo por aquí Los quiero muchísimo, muchos besitos rojos de amor, bye Chau, chau, chau